Buenas tardes a todos, vamos a comenzar la conferencia de prensa de Atlético Nacional previo al juego por la fecha 20 de la Liga Betplay frente a Millonarios este próximo domingo a las 3 y 30 nos acompaña nuestro entrenador, el profesor Alejandro Restrepo Pregunta a Darío Laya Serna de Deportes Chicho Betancur ¿Se prepara Juan David Londoño de Gohan? Gracias David, el saludo cordial para usted, para los colegas y por supuesto para el profesor Alejandro Restrepo Bienvenido profe, y bueno, hace poco a través de las redes sociales de Millonarios se confirmó de que Fernando Uribe no podrá ser parte de este partido frente a Atlético Nacional no sé si digamos le puede alterar algunos planes o huesos independientemente a eso y también consultarle profe si considera que este partido es digamos el mejor posible de cara a una preparación entre comillas de lo que serán estos cuadrangulares semifinales profe, gracias Darío, buenas tardes primero disculparme por llegar tarde a la rueda de prensa estamos solucionando algo con el cuerpo técnico en el caso de Fernando Uribe creo que lo más prudente y conveniente en este momento es nosotros enfocarnos en nuestra preparación también nosotros tenemos algunos hombres por fuera, por sanción pero nuestro foco está puesto en quienes pueden estar tanto de nosotros para desarrollar y definir nuestro plan de juego y las posibles alternativas que tiene el rival que hace parte también de ese plan de juego entonces enfocado en quienes estarán y en hacer nuestro partido seguramente cada partido y este que es de gran exigencia enfrentamos a un rival directo en la tabla de reclasificación a un equipo que hace un muy buen juego combinativo dirigido por un gran entrenador es una posibilidad para nosotros de seguir creciendo de seguir mejorando nuestra idea de hacer que cada partido para nosotros sea de mucho aprendizaje y de cara a lo que viene seguramente nos irá mostrando detalles en los cuales podemos mejorar o corregir Pregunta Juan David Londoño de Gol se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red Muchas gracias David con las buenas tardes para usted, para los compañeros y por supuesto para el profesor Alejandro Profe, ya tuvimos un enfrentamiento entre Nacional y Millonarios este semestre y fue en la Florida Cup más allá de que fue un partido amistoso pues Nacional se vio en buen nivel también fue un buen partido con varios goles pero ¿qué analiza usted o qué cree que ha cambiado en cada una de las escuadras desde entonces hasta ahora? ¿y qué tanto cree usted que le puede pesar a Millonarios el llevar cuatro partidos sin ganar para enfrentar un clásico como este Antenacional donde también se está peleando la reclasificación? Muchas gracias Hola Juan David, buenas tardes de ese partido a hoy cada uno tenemos alrededor de 20, 25 partidos más las ideas de cada uno de los equipos seguramente se han desarrollado durante todo este tiempo se han mejorado, se han perfeccionado y a partir de ahí creo que los entrenadores hemos podido trabajar y los jugadores han tenido ya más rodaje en cuanto a a las victorias, derrotas de cada uno de los dos equipos creo que esto es un clásico es un partido importante para las aficiones para el país los dos estamos en en una posición privilegiada en la tabla de reclasificación tenemos objetivos claros para lograr en esta en esta tabla ellos también se juegan esa posibilidad de ser cabeza de grupo y y nosotros de continuar en la parte alta de la tabla entonces creo que eh lo que haya pasado antes y lo que sucede lo que sucederá después del partido no es importante es importante enfocarnos ahora en el en ese que es el partido más importante y en el que marcará un camino de cara a lo que sigue pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red se prepara Juan Carlos Jiménez de Mundraich buenas tardes profesor Alejandro me pregunto cómo llegaron los jugadores de selección y cuál es la virtud más importante que ha analizado de millonarios bueno arranco por por nuestros jugadores de selección muy bien siento que cada vez que llegan a la selección vienen siendo mejores seres humanos mejores personas con con más vivencias en las conversaciones que uno puede tener con ellos y y lo que puede recoger de de cada una de esas experiencias vividas es que hay un aprendizaje detrás que más allá de de las oportunidades que se tengan es eso ir a aprender de los demás aprender de lo que es el entorno selección y eso seguramente le aportará muchísimo a nuestro grupo y después millonarios es un equipo propositivo un equipo con con muy buen volumen de ataque que que ha demostrado en durante el desarrollo del torneo que es un equipo capaz de convertir que basa su juego en hombres de buen pie y que y que tiene una idea de juego combinativa de inicio y salida de lograr ventajas en la mitad y de intentar finalizar pregunta Juan Carlos Jiménez de Munera Itzman se prepara José Luis Alarcón de ESPN muchas gracias David cordial saludo profe Alejandro Restrepo muy buenas tardes que quisiera encontrar del equipo porque esto es un candidato millonarios es un candidato que quisiera encontrar usted en Atlético Nacional de cara a los cuadrangulares Juan Carlos buenas tardes yo creo que hay dos aspectos muy importantes que los entrenadores en este tipo de juego queremos ver el primero es que la idea de juego se vea desarrollada en gran parte del partido que podamos en todos los ítems lograr esas ventajas que nosotros buscamos desde nuestra forma de entrenar y después de encarar los partidos y el segundo es el alto grado de competitividad entenderlo como el juego más importante que estamos enfrentando a un rival que nos vamos a encontrar en las finales y siempre que enfrentas a estos equipos debes desarrollar esa competitividad al máximo pregunta José Luis Alarcón de ESPN se prepara Jair Escobar del Colombiano hola profe que tal un abrazo grande para usted y para todos los compañeros para todos los colegas profe dos rápidas primero saber en qué condiciones llegaron Sebastián Gómez y Gerson Candelo si serán tenidos en cuenta para la convocatoria de este compromiso y lo segundo profe es que se ha analizado de acuerdo al tren ofensivo que pueda proponer Atlético Nacional cuáles serían las herramientas y las alternativas para lograr vulnerar la defensa del equipo Alberto Gamero hola José buenas tardes como lo acabo de decir Gerson y Sebastián llegaron muy bien desde la experiencia recibida y físicamente están aptos para competir y para disputar el juego en el juego ofensivo o las alternativas nosotros sentimos que nuestro juego ofensivo nace a partir del portero entonces es que cada uno de los jugadores entregue su mejor versión que leamos el juego de la manera adecuada dentro del terreno de juego y que nos ajustemos al plan de partido que hemos desarrollado y que hemos entrenado durante toda la semana eso para nosotros es clave es fundamental ha sido parte de todo el proceso y esperamos que en este juego se mantenga Pregunta Jaider Escobar del Colombiano se prepara Roberto Urrea de aquí entre nos David ¿me escucha ahí? ahí te escuchamos Jaider gracias gracias buenas tardes para el profesor Restrepo y para todos los colegas tengo dos interrogantes el primero yo sé que ustedes piensan en el día a día y seguro están enfocados en millonarios pero desde lo periodístico es importante para nosotros cómo cómo siente que llega Atlético Nacional desde lo mental y desde lo futbolístico a los cuadrangulares semifinales cómo siente que llega el equipo y segundo qué opinión tiene usted respecto a la liga la liga debería jugarse a un año o siente que así en dos torneos está bien muchas gracias bueno yo yo creo que lo mental no debe desligarse de lo futbolístico van unidos si si es definir una palabra yo creo que no puede haber otra que que no sea motivación realmente dentro de lo que es el entorno Atlético Nacional no solamente cuerpo técnico y jugadores sino toda la institución está muy motivada de cara a lo que viene competir primero una final intentar ganarla y y después disfrutar de lo que serán los cuadrangulares y en cuanto a la liga creo que es una pregunta que ya me habían hecho hace un tiempo realmente creo que hay personas que se encargarán de definirlo en mi opinión creo que en un país tan competitivo y donde hay donde donde nos gusta tanto el fútbol se debería mezclar los dos tipos de torneo un torneo de eliminatoria y un torneo que se haga de ida y vuelta o en todos contra todos pregunta Roberto Urreda de aquí entre nos se prepara Carlos Gamboa RCN Televisión David buenas tardes un saludo muy especial para usted para mis compañeros y para el profesor Alejandro Restrepo Alejandro como se prepara defensivamente Atlético Nacional para recibir la mejor delantera del torneo como es la de Millonarios y la segunda es usted es uno de los técnicos que mejor conoce el mapa futbolístico del fútbol colombiano a nivel aficionado mañana la cantera Atlético Nacional la sub-17 jugará la final frente a estudiantil en la sub-17 ¿qué opinión tiene este partido de dos rivales que usted conoce muy bien? Hola Roberto bueno lo preparamos de manera global viendo y entendiendo lo importante que es la fase de disposición el momento en el cual nosotros tenemos el balón y la fase de recuperación entonces en disposición qué ventajas podemos lograr nosotros en todos los momentos del juego y en recuperación cuáles son los tipos de presión que podemos hacer ante distintas salidas del equipo rival cómo debemos nosotros cerrar o abrir la mitad de la cancha para recuperar la pelota y en qué estructura y de qué manera debemos ganar los duelos en el momento en que ellos nos atacan entonces es verlo todo de manera global hemos hecho una muy buena semana hace mucho no teníamos una semana larga para preparar un juego así y siento que el equipo la ha aprovechado y la ha disfrutado después este tipo de torneos y gracias a Dios hoy la pandemia permite a los jóvenes tener o haber pasado la pandemia les permite tener esta oportunidad de estar compitiendo en torneos a nivel nacional es necesario para ellos tener este tipo de escenarios desearles lo mejor a nuestros jugadores de fútbol formativo al club estudiantil también que compite con ellos que sea una final digna una final competida y que ante nada le permita a los jugadores desarrollarse en un escenario competitivo que tanto lo necesita el fútbol juvenil pregunta Carlos Gamboa RCN Televisión se prepara Esteban Restrepo de Deportes G5 hola profe como está muy buenas tardes que tantas posibilidades teniendo en cuenta que ya nacional aseguró su primer lugar que tantas posibilidades tienen los jugadores que no han tenido tanto rodaje de actuar en el partido frente a millonarios o si se va a conservar la estructura que ya ha venido trayendo Atlético Nacional con siempre consolidar un equipo gracias hola Carlos buenas tardes bueno como ya lo he repetido tenemos la fortuna de que la mayoría de nuestros jugadores hayan visto minutos no solamente que los hayan visto sino que también hayan tenido la oportunidad de ser titulares ya en este proyecto eso de verdad que nos nos da mucha tranquilidad nos genera mucha confianza y lo digo pensando en en el posible once titular para nosotros este partido del domingo es el más importante en el calendario lo afrontamos con con toda la seriedad con todo el compromiso que lo requiere y sabemos todo lo que nos estamos jugando en ambas tablas última pregunta última pregunta de Esteban Restrepo de Porto de G5 gracias David me escuchan bien no sé si tengo buena conexión si Esteban si gracias profe Alejandro buen día profe preguntarle cuál cree usted que es el punto más fuerte que tiene Atlético Nacional de cara a esta pues ya viene partido contra Millonarios pero ya llega a la fase final del torneo cuál cree usted que es el punto más fuerte del Verde para esta fase y además preguntarle este semestre le ha servido para aclarar también un poco el panorama en cuanto a la situación de arqueros en el Nacional bueno yo creo que es Esteban retomar una palabra con la que inicié mis primeras ruedas de prensa y que no solamente es una palabra sino una postura que intentamos mantener con el grupo y es el equilibrio que un equipo grande debe mantener esa solidez defensiva y evitar que te conviertan e intentar marcar siempre un gol más que el rival que es al final el objetivo del juego entonces de cara a finales este será un ítem muy importante ser un equipo equilibrado ser un equipo que entienda los momentos del juego y que en todo momento como lo expresa nuestra idea intente ganar y después después del clásico la semana pasada lo mencioné realmente nosotros internamente siempre estuvimos y hemos estado convencidos de la calidad de arqueros que tiene Atlético Nacional no solamente representada en Kevin en Aldair y en David que son quienes más oportunidad han tenido sino en los jóvenes que vienen detrás en el trabajo que hace Milton y sin olvidar el trabajo que hacen nuestros formadores dar el crédito también a ellos porque sentimos que vienen jóvenes muy buenos entonces el trabajo de Brainer de Prono de Félix en el fútbol en el fútbol formativo creo que hoy se está viendo tenemos no solamente arqueros muy buenos sino también muy jóvenes y consideramos que hay un gran futuro en el arco nacional agradecemos la presencia del profesor Alejandro Restrepo en la conferencia de prensa igualmente la de todos ustedes los colegas de las unidades de comunicación una feliz tarde para todos feliz tarde gracias salud gracias 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 gracias